En el portal de Belén, y también ya se han entrado, y al niño que está en la cuna, los pañales le han robado. Gritanás, gritanás, cara de panterón, y al niño de Dios, ha dejado el cuero. Gritanás, gritanás, cara de panterón, y al niño de Dios, ha dejado el cuero. También se ha puesto a robar, el niño verde, el pesebrí, pero sólo el corazón, de los que llegan a Berlín. Gritanás, gritanás, cara de panterón, y al niño de Dios, ha dejado el cuero. Gritanás, gritanás, cara de panterón, y al niño de Dios, ha dejado el cuero. Y al niño de Dios, ha dejado el cuero. Como el niño está desnudo, todos le cuidan y tapan, María con el mantón, y San José con la capa. Gritanás, gritanás, cara de panterón, y al niño de Dios, ha dejado el cuero. Gritanás, gritaná, cara de panterón, y al niño de Dios, ha dejado el cuero. Y al niño de Dios, ha dejado el cuero. Gitanías, devolver los pañales a Jesús Y a cambio perdonarán al buen ladrón en la cruz Gitanás, Gitanás, cara de panterón Y al niño de Dios lo han viajado en suero Gitanás, Gitanás, cara de panterón Y al niño de Dios lo han viajado en suero Y al niño de Dios lo han viajado en suero Gracias por ver el video.